Leandro, después de dos meses súper duros de trabajo, de repente de llegar a la I.O. se presenta por todo lo alto como fue aquel día. Fue bastante intenso hasta el punto de que la noche de antes de Google I.O. a las 10 de la noche nos dijeron que les había gustado a no sé qué directivo tanto lo que hayamos hecho y han visto pues lo que tenemos ya preparado, que decidieron que iban a ponernos el keynote, que es la sesión principal. ¿Y qué tal? ¿Gustó a la gente? ¿Cuál fue la primera reacción? Estamos justo nada más a ir de la keynote, de hecho. Salía la gente, pasó junto a la del stand, mucha gente no sabía que iba el asunto, otros sí que se acercaron diciendo oye, ¿esto qué es? Y según empezó a correrse la voz, pues empezó, se enteró la prensa de lo que estaba pasando, empezaron a venir, empezaron a preguntarnos cosas. Me acuerdo que en cuestión de dos o tres horas de que se anunciara ya había gente en internet que se había montado su propio cardboard. Increíble. En plan, pues con una caja de pizza, un trozo de papel higiénico, lo que pillaron, o sea, era... Creo que un par de horas después apareció la primera empresa que no tiene que ver nada con nosotros, había decidido ponerse a fabricar y vender cardboard. Yo estaba ahí en el stand, estaba enseñando cómo se montaba cardboard, estaba explicando a la gente y tal. Yo estaba allí y me vino Larry Page. Me vino y me dice, oye, ¿de dónde puedo coger uno que no esté sin montar? Y yo digo, pues ahí tienes un montón. Digamos, una pila para la gente y tal. Realmente era uno por persona, pero si te parece, voy y le digo a Larry Page, no coja más de uno. Total, que va, coge unos cuantos, le paran por darse una foto porque uno se reconoce y le pillamos porque no cogió uno, cogió cuatro. Iba con cuatro. Y poco después, lo que pasó es que se agotaron. Teníamos, ya te digo, diez mil para seis mil asistentes que iban a durar, en teoría, para los dos días. Creo que a las tres de la tarde, desde el primer día, ya no quedaba ninguno. La gente seguía pidiendo, la gente seguía buscando. Creo que una hora o así más tarde, se nos ocurre mirar por eBay y nos vemos que había un cardboard que se estaba vendiendo por 100 dólares en eBay.